Buenas tardes. En la línea hay un hombre que dice si es del cartel de Medellín. Sí, señor. Permiso. ¿Aló? Coronel Pedregal, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy a dar dos alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién, amigo? ¿O usted me recibe 100.000 dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley? ¿O yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, me lo he dicho hasta a su abuelita? ¿Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar? Bueno, ya va, me tome el fondo. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita. Bueno, ya va, me lo he dicho hasta a su abuelita.